Buenos días y bienvenidos, seas videovidente o audioscucha y también, si por casualidades, un televidente en directo por la retransmisión en Ustream a través del canal Mundo Humano TV, a esta nueva edición de los titulares de hoy, día jueves 15 de noviembre de 2012 según el calendario oficial occidental. Como siempre, desde la penumbra, porque una noticia no depende de que la cuente un corbatado pagado por oscudos intereses. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos oficiales, de la tele, periódicos o, como mínimo, no de esta manera. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Así que comenzamos y la primera está dividida casi en dos partes, una monotemática a la huelga general de ayer, 14 de noviembre, no solo en España, sino en Italia, Portugal, en muchos sitios del sur de Europa. Y vamos a hacer un repaso de, aunque básicamente fue pacífica, como la mayoría, hasta ahora, hasta el momento, de huelgas que han habido en las Españas, por supuesto no se puede evitar destacar los hechos puntuales violentos, la mayoría realizados por los pro-disturbios. Por ejemplo, dos detenciones brutales de piquetes en Gran Vía de Madrid. Dos detenciones violentas y aparentemente aleatorias de piquetes en la Gran Vía de Madrid. En la primera, el detenido grita de pánico y le dan una patada para que se calle y se lo llevan esposado. Unos pro-disturbios, bueno, un pro-disturbios, pierde la porra al repartir leña a los piquetes. Pro-disturbios tiran a la prensa al suelo al llevarse al detenido. En la segunda, tiran al detenido al suelo entre cinco pro-disturbios. Ya sabéis que yo los llamo pro-disturbios porque la mayoría de veces son ellos los que provocan. Ayer, bueno, luego ya contadé en Barcelona lo que vi, que no fue mucho, pero sí las estrategias. Sigamos. 14N, agresión policial a una manifestante en Madrid. En una marcha protagonizada por ciclistas en Ciberes, un policía corre tras una mujer que participaba en una marcha de ciclistas. Exacto, en la jornada de huelga general. En las imágenes que podéis encontrar por internet se ve como el resto de manifestantes intentan detener a la gente. Pues eso, esa es la estrategia que tienen, provocar, provocar y provocar. Y en Tarragona, no sé si, supongo que si estáis mucho por la red habréis visto las imágenes de ese niño con la cabeza ensangrentada. Los padres del niño agredido en Tarragona denunciaban a los Mossos de Escuadra. La policía carga contra un niño de 13 años en una manifestación pacífica en Tarragona. El niño fue trasladado a un hospital en un coche particular porque, según los padres, los Mossos han impedido que una ambulancia la atendiera. Ayer en Twitter tuve también un pequeño debate sobre la responsabilidad de los padres por llevar a los niños a la manifestación. Pero claro, si esperas que sean pacíficas y los niños luego no hay colegio, donde los vas a... Y no tienes a nadie que se quede con ellos, pues claro, algunos padres tuvieron que llevar a sus hijos. Pero no importa lo pacífico que seas cuando te encuentras por delante a estos bestias prodisturbios. Sean policías nacionales, Mossos de Escuadra, Chanchas, lo siento. Todas las unidades tienen este tipo de gente para dar palos a los ciudadanos. Y la excusa es que, la verdad, un poco rastrera, de que este niño estuvo en medio de que iban a dar los palos a otro, claro. Si no hubiera estado el niño hubieran roto la cabeza, supongo, al otro y claro, hubiera habido una gran diferencia. Por ejemplo, ahora volvamos a Madrid, prodisturbios empujan a una mujer por las escaleras del metro de Madrid. El titular lo define por sí solo, vergonzoso, otra de las muchas actuaciones que se vivieron durante la jornada de ayer. Que ya digo que la mayoría, yo lo que me encontré en Barcelona fue prácticamente una manifestación tranquila, lo que es una manifestación. También en Madrid, una detención del fotógrafo de Teleca, la tuerca y la manifestación por la huelga. En un vídeo se puede ver la detención del fotógrafo de Teleca por las fuerzas de las órdenes de las manifestaciones por la huelga general del 14N. Un policía alega que ha visto al fotógrafo agredir a patadas a compañeros. Y además el policía se pone delante de las cámaras a decirle los derechos al detenido como si estuviera en una peli de Estados Unidos y le dice ¿Te he visto darle una patada? Sí, claro, como que los fotógrafos y los medios de la prensa tienen tiempo para dar patadas. Pero es así. En Barcelona, por ejemplo, al final parece ser que hubo enfrentamientos también. El titular este lo define como batalla a acampar en Barcelona al final de la huelga general. Nervios, tensiones, explosiones, disparos, fuegos y hasta un mosso atropellado por una furgoneta policial. Así ha acabado la jornada de huelga general en Barcelona. Los incidentes se han concentrado en Vía Lalletana cuando la concentración convocada por convicciones sobre la UGT ya había finalizado, pero aún quedaba la manifestación organizada de forma alternativa por la CEGT, CNT y Asamblea de Barrios del 15M. Yo estuve más o menos por la zona. No pude llegar a Vía Lalletana porque, desde lo que... Bueno, no sé si conocéis la zona, pero bueno, os lo explico. Está en un lado Plaza Cataluña y de Plaza Cataluña salen dos calles. Entonces, una va hacia Urquinaona y de Urquinaona Vía Lalletana va hacia abajo y otra que se llama Fontanella va también hacia la misma zona. Y están bastante alejadas. Quiero decir que si tú quieres cortar Vía Lalletana, las cortas, ¿no? Pero lo que hicieron fue crear cordones encerrando a la gente justo en la zona de Vía Lalletana. Y decían que era por una zona de seguridad. Sí, claro. Por favor, que nos conocemos los eufemismos. Al crear esos cordones, la intención de los Mossus era encerrar y crear una trampa a la gente. Que ellos por un lado atacar y por el otro lado entonces hacer como una pared para arrinconarlos. Pues no es más que eso. Y la gente estaba allí. Estábamos fotografiando, haciendo vídeos y diciendo, bueno, pero ¿por qué están aquí? Pero si no hay nada. Delante veíamos y solo había gente pacífica y no pasaba nada. Sí, se escuchaba algún petardo, pero no era nada del otro mundo. No habían quemado contenedores. No había pasado nada justo en esa zona. Pero claro, ellos lo llaman zona de seguridad. Sí, los postdisturbios se lo saben todo. Pero también hay otra cosa. Gracias a esto, a tener tantas cámaras y vídeos y grabarlo y fotografiarlo. Ya como mínimo estas cosas no quedan impunes. No quedan impunes y no quedamos indefensos ante los medios oficiales. Que antes eran los únicos que tenían cámaras. Y entonces ellos se mostraban la película. Ahora ya no, ahora somos nosotros mismos los que podemos grabar y fotografiar. Y podemos compadar y podemos saber lo que realmente ocurrió. Si miráis en mi línea de vídeos, encontraréis los vídeos que grabé que ya los he subido. Así, por las mañanas, se descubrió que dos policías se infiltran en un piquete usando pegatinas de comisiones obredas. El secretario general de comisiones obredas, Ignacio Fernández Tocho, ha denunciado que esta madrugada dos policías se infiltraron... Bueno, esta madrugada, la pasada madrugada, la madrugada del 14, se infiltraron en un piquete informativo sirviéndose de pegatinas con el logo de su sindicato. Esta madrugada me informa gente del sindicato de que han tenido que expulsar de un piquete a dos personas que llevaban pegatinas de comisiones obredas y que al final han resultado ser policías. Se ha criticado Tocho, que ha añadido que sí, esto es así y algunos deberían pensar en cómo están actuando. También he visto muchos comentarios de comerciantes que fueron coaccionados por los piquetes para que cerraran sus comercios y todas estas cosas. Ayer, donde vivo, me pasé por la mañana, que también podéis ver los vídeos, y era normal. Estaban las tiendas que habían abierto con las persianas medio bajadas, estaban los dependientes o propietarios también atentos a ver si venían o no venían, pero bueno, esto es una cosa normal. Pero puedes ver a los propagandistas llorando porque hoy unos piquetes me hicieron cerrar y estas cosas. Y entonces lo elevan a categoría cuando ellos son defendidos por estos policías pro disturbios. Y eso es mucho más grave la actuación de los pro disturbios que unos cuantos piquetes dispersos que quizás pueden romper un cristal o alguna cosa así. Es un agravio económico, es violencia de baja intensidad, se podría decir. Pero no tiene comparación con lo que tener a tu servicio a un grupo armado, vestido como si fuera Darth Vader, que se dedica a dar palos a niños y romperles la cabeza. Así que hay muchos niveles. Y los diarios oficialistas esta mañana solo se fijan en el nivel del gobierno y de sus acólitos. También, hablando de diarios e información oficialista, 14N, los mismos manifestantes en Madrid que en Ferrol, la delegación del gobierno recorta a los asistentes a la manifestación de la capital a 35.000 personas y los equipada con la marcha, por ejemplo, a Ciudad Departamental. Esto ya es que se cae por sí mismo. Ya digo, tenemos las imágenes. Por favor, ¿a qué quieren engañar a los viejecitos que están viendo solo sus televisiones? Entonces, ya nadie se traga toda la propaganda y además para eso estamos todos nosotros, ¿no? Yo que explico este vídeo, tú que también puedes hacer tu propio vídeo, subir tus fotos y estar en el sitio y en el momento. Como antes he dicho, la huelga no fue solo en España. Por ejemplo, en Portugal, varios cedidos traen la violencia y la carga policial frente al Parlamento portugués. Al menos cinco personas han resultado idas en Lisboa a Portugal tras una carga policial frente al Parlamento. Bueno, supongo que estaban en las mismas que hemos estado por aquí. Pero es muy curioso porque la semana pasada estaba hablando yo de policías que se estaban manifestando en el Parlamento por los recortes. Bueno, mal que recortes son los robos, ¿no? Que a mano armada que hacen. Y luego me pregunto yo si son los mismos policías que han hecho esta carga. Y obedecer órdenes no es una excusa. Eso también lo decían los nazis, ¿no? Cuando caseaban a la gente. Ay, sí, yo se estaba obedeciendo órdenes. No, pues para eso tenemos el cerebro. Y si tu cerebro, como no funciona correctamente, posiblemente es que ha sido lavado tu cerebro. Y si buscas en Internet, en redes, no es ninguna broma. Se puede controlar la mente de las personas y hacer a las personas actuar de una forma que no había en la normalidad. Busca las investigaciones de los años 50 y 60 en Estados Unidos, MKUltra, que fueron organizadas por ex-elementos nazis que llegaron a Estados Unidos con la operación Papperclip. Si esto te parece muy estraño, ya te digo, está todo en la red. Busca, busca, busca. Venga, y volviendo a las Españas, aquí el ataque a los ciudadanos, el ataque económico a los ciudadanos continúa, porque si no que puede ser esto que vas a escuchar. Ya es oficial, divorciarse costará ahora 1.280 euros, ejemplos. Los juicios verbales costarán 150 euros y los ordinarios 300, además de dichos importes y se recurre en apelación 800 euros y 1.200 en casación. Por ejemplo, una separación o divorcio sin liquidación de sociedades gananciales conllevada a unas tasas de 1.280 euros. Una vez aprobada, la norma se publicará en el Boletín Oficial del Estado, BOE, y entra en vigor este mismo mes de noviembre. Supongo que esta es la forma del gobierno de fomentar el amor entre las parejas, ¿no? Ya que, porque muchos, no podríamos divorciarnos, no tenemos 1.280 euros para divorciarnos si quisiéramos. Y es la forma que tienen de arreglar las desavenencias conyugales. Ya digo, es un ataque en toda regla a los ciudadanos, es un robo constante y un atraco y esta gente que está en los lugares del poder son menos criminales, psicópatas y sociópatas. Y es que no hay otra forma de poder definirlos porque son los hechos los que los definen, no es ningún invento, no hay ninguna teoría, nada. Es esto lo que está ocurriendo cada día y un día tras otro. Lamentablemente, en otros lugares del mundo también ocurren cosas, incluso peores, porque hay diferentes niveles. Nosotros aquí en las Españas estamos llegando a niveles impensables, pero en realidad estos niveles impensables nuestros son el día a día de otros lugares del mundo, lamentablemente. Por ejemplo, violentos enfrentamientos en Sudáfrica entre la policía y los agricultores. Nuevos actos de violencia se han producido este miércoles en la región de The Dorns, a 140 kilómetros al norte del Cabo. Tras unas manifestaciones de agricultores, la policía ha empleado balas de goma y granadas aturdidoras para contener los disturbios. Siempre lo llaman disturbios. Según informan las autoridades, una persona murió y cinco resultado en heridas. Miles de trabajadores llevan protestando varios días para que se dupliquen sus salarios. Los conflictos se iniciaron en agosto con las protestas mineras, que recordemos la masacre de 30 y pico o 40 personas por la policía y está grabado. Y como los asesinan allí vilmente. Y desde entonces se han reportado 60 víctimas mortales. 60 víctimas mortales. Que se dice pronto, pero la gente muere solo por intentar conseguir unas condiciones mínimamente dignas. Y aquí todavía no hemos llegado a las muertes directas, pero los criminales han causado muertes indirectas. Porque muertes indirectas son los suicidios que ocurren cada día. La mayoría de ellos no salen en las informaciones. Muertes indirectas son los ancianos que mueren por no tener a su disposición los cuidados necesarios. Porque la ley de la dependencia es un chiste. Muertes indirectas son las personas que no pueden ser tratadas bien de sus enfermedades en los hospitales. Y que esas enfermedades evolucionan gravemente. Mueren. Estos son asesinatos diarios de la élite político-financiera que nos está atacando. Y ya vuelvo a decir, no es conspiración, no es conspiranoia. Lo tenéis en la calle, vosotros mismos lo veis. Y me podéis decir, pero ¿qué me vas a decir? ¿Qué me vas a contar? En Alemania, hablando de los políticos, otra vez. Los políticos alemanes despilfarran más dinero público que los españoles. Bueno, estas comparaciones, pues vale, están muy bien. Sí, más, pero es igual. Es que no tendrían que despilfarrar nada, sean de donde sean. Según aparece en el informe del Tribunal de Cuentas Federal de Alemania, de acuerdo a la información recogida por el diario Die Welt, despilfarran la administración alemana. El conjunto de las administraciones públicas alemanas con sus cargos políticos al frente han malgastado 10.000 millones de euros. Solo en gastos internos durante 2012. En la lista hay todo tipo de gastos excéntricos y suntuosos. Cuando vas, por ejemplo, a una manifestación como ayer y se explica que sí hay dinero, aquí lo tienes, ahí está, sí hay dinero. Es todo una trampa, es una mentira. Para ellos hay dinero. Y en la pirámide de la sociedad, los de arriba son los que fabrican el dinero desde la nada. Tienen todo el dinero. Entonces, si tienen todo el dinero, ¿qué es realmente lo que buscan? Buscan poder, buscan disminución de la población que se llama eugénesis. Buscan controlarnos y tenernos como esclavos obedientes. Eso es lo que buscan. Juegan con nosotros porque no tienen otro incentivo en su vida. Lo tienen todo. Juegan con nosotros como si fuéramos muñequitos. Y entre los juegos que les gustan están los juegos de guerra, ¿no? Y ahora mismo tenemos una guerra abierta en Israel y la franja de Gaza. Ataques de Israel contra Gaza dejan 15 muertos, entre ellos dos niños. Dos niños perdieron la vida en los ataques aéreos israelíes contra la franja de Gaza. El número total de víctimas mortales asciende a 15. Por la otra parte, milicianos palestinos dicen están bombardeando Tel Aviv. El brazo armado de Hamas, las brigadas de Zedin al-Kazam, ha declarado que está bombardeando a la ciudad ocupada de Tel Aviv. Israel ha rechazado la declaración y la tacha de propaganda. En estas cosas, Israel se prepara para la invasión terrestre de Gaza. Tras el asesinato de un importante jefe militar de Hamas este miércoles en un ataque aéreo israelí, el país hebreo asegura estar listo para llevar a cabo una invasión terrestre en Gaza. Y el vecino de Egipto convoca a su embajador en Israel y llama a una reunión de la ONU. Egipto ha convocado a su embajador de Israel y ordenado a su enviado en la ONU para que llame a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad sobre la escalada entre Tel Aviv y Gaza. Esto solo es un episodio más de la guerra abierta y total, no solo en Siria contra Irán. Y como siempre, no importa tu nacionalidad. Si eres un ciudadano de la parte baja de la pirámide, eres tú quien mueve. Porque ahí es lo que digo, es el juego. El juego utilizan... Además, ¿os habéis fijado que normalmente el tipo de guerra abierta se ocurre en zonas donde la población es muy joven? Ese es el sistema de control de natalidad que tiene esta gentuza eugenista que está en la parte alta de la pirámide. Y por cierto, estos culpables normalmente no sabemos sus nombres. No aparecen en los medios de información general. Hay que tirar de hilos de empresas, corporaciones, para darnos cuenta quiénes son realmente. Bueno, y vamos a acabar con una noticia del ecodesastre que hubo del derrame de petróleo de 2010. British Petroleum podría pagar una multa récord por el derrame de petróleo de 2010. La petrolera británica, BP, podría acordar con la justicia estadounidense el pago de una multa récord en la historia de Estados Unidos por el derrame de petróleo en el Golfo de México en 2010, informa Reuters. Por el momento, la suma de la multa se desconoce. British Petroleum podría declararse culpable de negligencia durante el accidente a cambio de evitar futuros cargos penales por la catástrofe ecológica del Golfo de México. Ya que estábamos hablando antes de la zona esta de Persia, Israel, Oriente Próximo, recordemos que British Petroleum fue una empresa creada en lo que ahora es Irán, lo que antes era Persia, y que fueron los provocadores del golpe de estado de 1953 de la FIA que derrocó al gobierno republicano que había en Irán y colocó al Shah de Persia que luego fue derrocado en otro golpe en 1979. Y si queremos saber realmente por qué ocurren las cosas, solo hay que seguir, ya lo digo, los hilos de las corporaciones petrolíferas, de las corporaciones armamentísticas, de las corporaciones que controlan el cultivo en los campos, que controlan el campo, que controlan las medicinas, que controlan, acaban siempre en las mismas personas. Solo hay que seguir el hilo y podemos descubrir quiénes son. Vale, pues hoy otra vez me he excedido, 21 minutos, pero bueno, ayer el día de la huelga general fue un día importante, fue realmente, yo vi que fue un éxito dentro de lo que se podía esperar, aunque está el día siguiente, que es hoy, y una huelga no soluciona las cosas, tenemos que actuar día a día. El día a día es lo que hará que podamos cambiar y yo soy partidario de comenzar un sistema paralelo y comenzar a ignorar a esta gente, porque está tan podrido el sistema actual que no veo posibilidad de poder reformarlo desde dentro. Hay que crear un sistema paralelo, crear redes de ciudadanos, crear otro sistema económico monetario y poco a poco acabar siendo la mayoría y que el sistema actual caiga por su propio peso. No veo otra salida, puesto que ellos tienen la violencia de su parte y sería muy complicado enfrentarse de esa forma. Bueno, pues muy bien, muchas gracias por tu atención, si has llegado hasta aquí y quieres recibir notificaciones de los próximos videoprogramas de titulares, puedes suscribirte y pues eso, pues también muchas gracias por tu atención si lo has escuchado en formato podcast y bueno, está grabado, ya digo, retransmitido en directo esta edición a través del canal Mundo Humano TV de YouStream y que pases un buen día dentro de lo que cabe y mañana nos encontramos de nuevo si lo deseas. Que te vaya bien el día.